¿Qué tal chicos? Pero en realidad te voy a poner ahora la historia, pero en español para que comprendas un poquito más. Lo importante es que tú sepas que va a haber muchísimas versiones, así como lo hay de otras festividades, y que tengas muy en cuenta que esta es una tradición de Estados Unidos, ¿ok? No es de México porque de México, como te dije en la actividad de lunes, es Day of the Dead, que después vamos a trabajar con ella también, ¿ok? So, te voy a poner un video de la explicación ahora en español, de una de las versiones de la explicación en español. Muchos, muchos años, en una taberna de Irlanda, un granjero al que todos conocían como Jack el Tacaño, estaba burlándose de todos sus amigos. Él pensaba que era el más astuto e inteligente de todos, y siempre se reía de los demás. Esa noche, cuando volvía a casa, notó que alguien le estaba siguiendo, y de repente se apareció una bruja, muy, muy mala, ya que el Tacaño empezó a correr, y se encerró en su casa, pero pasaban las horas y la bruja no desaparecía. Seguía esperándole en la puerta de su casa. Al final, Jack se armó de valor y salió de su casa para hablar con ella. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? Le preguntó Jack. La bruja le contestó con una voz siniestra. He oído que te crees el más listo de todos. Yo he venido para retarte. Jack aceptó el trato, y los dos volvieron a la taberna. Una vez allí, la bruja le dijo a Jack. Por portarte tan mal con todos, te voy a castigar. Vas a venirte al terrible reino de los fantasmas, donde yo soy la reina. Jack, muerto de miedo, intentaba pensar cómo podía engañar a esa bruja tan mala. De repente, se le ocurrió una brillante idea. No tengo dinero para comprarme una bebida. Y como tú eres tan poderosa, ¿podrías convertirte en moneda? La bruja, que quería impresionar al granjero, aceptó. Sin embargo, cuando se transformó en moneda, rápidamente Jack se la guardó en la cartera, junto a un amuleto que le quitaba los poderes a la bruja. La bruja, al darse cuenta que Jack le había engañado, no tuvo otra opción que hacer un trato con él. Jack le liberaba, y ella no podía volver a presentarse ante él hasta dentro de un año. Un año después, Jack el tacaño estaba en el jardín de su casa, cuando la bruja apareció de nuevo. Pero esta vez, mucho más enfadada, porque no quería que Jack le volviese a engañar. La bruja le dijo a Jack, Ya ha pasado un año. Ahora te vendrás conmigo y no lo podrás evitar. Jack contestó, Vale, ese era el trato. Pero antes, me gustaría que me concedieras un último deseo. La bruja, desconfiada, le contestó. ¿De qué se trata? Quiero una última cena. Llevo todo el año cuidando de ese manzano. Y hoy pensaba comerme esa manzana tan roja que está en la copa del árbol. ¿Me la podrías bajar? Después me iré contigo. La bruja no vio nada raro en su deseo, y se lo concedió. Pero cuando la bruja se subió al árbol para coger la manzana, Jack dibujó en el tronco del árbol el amuleto mágico. De esta manera, la bruja ya no podía bajar del árbol. La bruja estaba furiosa. Le había vuelto a engañar. Así que no tenía más remedio que volver a hacer un trato con el granjero. Quiero que no te vuelvas a presentar ante mí hasta dentro de diez años. La bruja aceptó y desapareció. Sin embargo, Jack el tacaño, que ya se había hecho mayor, murió antes de que pasaran los diez años. Como se había portado tan mal, no le dejaban entrar en el mundo de los duendes y las hadas. Pero tampoco podía entrar en el terrible mundo de los fantasmas, porque había hecho un trato con la bruja. Jack, que estaba muy asustado porque no le dejaban entrar en ningún sitio, y además estaba solo y a oscuras, gritó muy fuerte para pedir ayuda. La bruja, que había estado esperando todo este tiempo para vengarse del granjero, le negó la entrada a su reino para siempre. Pero antes, le lanzó una pequeña llama de fuego para que iluminara siempre su camino. Jack metió la llama dentro de una calabaza, como si fuera un farolillo. Y cada noche de Halloween, se le puede ver caminando lentamente por las calles, buscando un lugar donde quedarse para siempre. Desde entonces, la gente lo conoce como Jack o Lantern. Y solo aquellos que se atreven a acercarse a él, Jack les pregunta, ¿Truco o trato? ¿Cómo ven, chicos? Seguramente ustedes pueden encontrar más cuentos, más historias, más información sobre esto. Es una tradición que allá en Estados Unidos ven como un tributo a una vida siniestra, ¿ok? De fantasmas y brujas y muchas cosas. Hasta han dicho que es relacionada con el mundo del mal, ¿ok? De Satanás, del diablo, todo eso. Por eso es que nosotros aquí en México no respetamos esa tradición. Y pues bueno, nada más quería que supieras, porque cuando escuchas Halloween, de repente es como ese, ¡ay no! Y entonces en Estados Unidos lo celebran haciendo fiesta, como nosotros en el Día de Muertos. Es nada más que es la diferencia de un día de, dos días, dos días de diferencia. Halloween se celebra el 31 de octubre, el Día de Muertos el 2 de noviembre. Y igual se ponen disfraces, pero ellos se ponen disfraces como de escalofriantes. Y nosotros nos ponemos disfraces elegantes, ¿verdad? De Katrina y Katrin. Ok, ellos no hacen tributo como tal a los muertos, a sus muertos, no. Ellos hacen tributo a una vida del pasado, ¿ok? A una vida, este, como les digo, como muy escalofriante, ¿ok? Entonces chicos, eso es todo por hoy. Thank you so much. See you next class. Bye. Bye.